Música Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro video de Genshin Impact Y bueno, nos encontramos de nuevo en otra guía de personaje Y en esta ocasión nos toca la buena y tierna Sayu Ya sabes que ahorita nos la tuvimos aquí hace poquito Y pues bueno, se me hizo apropiado, se me hizo correcto traerte su guía de una vez por todas La remasterizada, porque la original ya se quedó un poco detrás Han salido cosas nuevas a las que Sayu le puede sacar buen provecho Y recuerda que como con cualquier guía, aquí abajo tienes la línea temporal Para saltar a la parte que más necesites Dígase constelaciones, que armas ponerle, que artefactos ponerle o lo que tú necesites Para que puedas aprender de ella adecuadamente Por algo es una guía completa Y pues bueno, recuerda que si te gustan esta clase de guías O te son de alguna utilidad Puedes darle un buen like al video Puedes suscribirte y activar la campanita Para no perderte otras guías o videos como estos De manera que bueno, así sabré que te son de utilidad Y pues bueno, ya para no hacerla tanto de jamón Vamos a empezar la guía de Sayu Y pues bueno, para irnos rapidito Sayu es un personaje de tipo Anemo Y es un map doble, ok Ya te la sabes a Nemos, Torbellinos con Hidro, Pyro, Kyo y Electro Mientras que al ser man doble puede romper escudos de Geo Solo a golpes básicos Además de que son armas que aturden enemigos muy fácilmente Lo que la hace muy prácticas en combate Ahora, para irnos rápido con los talentos Empezamos por los ataques normales Sable Ninja de los Ocelos Lo que va a ocurrir aquí es que es una secuencia de ataques normales de Sayu Que bueno, son muy simples y no tienen nada de especial Como dato curioso Los mandobles que Sayu use son chiquitos, ok Todo mandoble que le pongas va a estar en versión chiquita Y en su espalda y en su sustierno Pero en fin Su secuencia de ataques normales es simplemente esos movimientos que ves aquí Que son bastante bonitos Que de hecho son de mis ataques normales favoritos estéticamente Porque se ven padrísimos Y pues bueno Este... Ahí está, ¿no? Para que lo veas de nuevo que están súper súper chulos No los voy a usar casi nunca Pero que sepas que se ven geniales, ok Se ven de mis favoritos como te dije Y el cargado pues simplemente es el cargado rodando Que es el mismo que el de Choyun El de Noel Y el de Shinjar Y otros personajes de mandoble que existen, ok No tienen nada especial No tienen ningún efecto Y simplemente sirven para pegar Su habilidad elemental se llama técnica yuhu Colisión de viento Y básicamente es la parte más importante de Sayu ¿Por qué? Porque consiste en pelotita ¿A qué me refiero con esto? Sayu se va a convertir en pelotita Y va a girar hacia pues donde tú le indiques, ¿no? Como un desplazamiento Recuerda que después de que salió la versión 3.0 El movimiento de esta clase de habilidades se vino bufado Por lo tanto ya no te trabas a la hora de estar moviéndote Pero a fin Esta habilidad tiene muchas particularidades Para empezar Si tú la pulsas una sola vez Sayu lo que va a hacer es dar una patada nada más, ok Esta patada que va a hacer Esta patada es un daño bastante decente Digo, no es muy alto No es como el Elemental Legend, por ejemplo Pero es un arma, una habilidad que funciona Y que es práctica, ok De manera que, bueno, le puede sacar bastantes, bastantes provechos Para que Sayu pueda funcionar El punto de esto es que nuestra buena Sayu Este, va a usar esto para poder peinar enemigos ¿Cómo va a funcionar? Bueno, vamos a buscar un lugar donde haya bastantitos enemigos Déjame, pienso en uno Que no se me ocurre ahorita alguno Y... Hacemos un corto Y pues bueno Ya estamos aquí en la zona de pruebas Y bueno, vamos a ver, este... Cómo funciona la habilidad Para empezar, esta habilidad va a poder golpear enemigos Cómo funciona Pero la particularidad es que puede tomar el elemento respectivo que gire De manera que Sayu, mientras pase por los enemigos Va a hacerles daños de Torbellino Y daño de Anemo al pasar entre ellos causándoles daño, ok La duración de la pelotita, este... Es bastante amplia, honestamente Y tiene bastantes funciones De manera que, como puedes ver, hace un daño bastante decente Mientras más enemigos haya Por justamente la reacción de Torbellino Y pues ya está Es una habilidad que no tiene nada de especial Y como funciona, también puede tomar elementos del suelo Por ejemplo, este fuego del piso También lo puede tomar Y hacer daño con el mismo Entonces, pues bueno Considera que con esta habilidad puede ser interrumpido O sea, te pueden golpear y detener a tu forma de bolita Además de que puedes recibir daño Mientras estás en ella Otra cosa que cabe decir Es que cada que Sayu Hace una reacción de Torbellino Con esta habilidad Va a curar a tus aliados, ok Ahí como puedes ver Si te das cuenta Aparecen las estrellitas Cruces en mis personajes De que se están curando Y básicamente es lo que hace la habilidad Es una habilidad de movimiento muy útil A la cual le puedes sacar Muchos, muchos provechos Ahora sé que va a depender De cómo quieras jugarla Ya sea con la patada O con la ruedita Solo considera que la ruedita Va a generarte partículas elementales Cada dos golpes Además de que con la patada final Te generará más partículas elementales Entonces es una habilidad Muy curiosa como batería Hay que ver las estadísticas Tiene un cooldown de 10 segundos Pero este va a aumentar Este... Si mantienes pulsada la ruedita, ok Si lo pulsas una sola vez Tendrás un cooldown de 6 segundos Si lo mantienes pulsado Puedes llegar a tener Hasta unos segundos de cooldown Entonces Ten mucho cuidado Su ulti se llama Técnica Yuhu Frenesí del tejón Y lo que va a hacer Sayu Es que es una habilidad de daño Que es completamente curativa Me explico La curación de Sayu Es completamente en base A su ataque Y en base a su maestría Principalmente en base Al ataque Hasta que tengas la constelación 6 Pero eso te lo explico En constelaciones El punto de esto Es que al activar esta ulti Vas a invocar un tejón Que va a ser una de dos cosas Si tu personaje Tiene más del 70% de la vida El tejón va a golpear A los enemigos Conta mi anemo Si tu vida es inferior Al 70% Sayu va a curar A tus personajes En una proporción A tu ataque Ok Que esa proporción Este Va a curar Cuando la activas Y la curación del tejón Va a ser 105% Punto 8 De tu ataque Más 726 Una curación Nada despreciable Y pues bueno Si activamos la ulti Como puedes ver Cura en cuanto aparece Y empieza a curar A mi Sayu Aquí como puedes apreciar Ok Me está curando Sin ningún problema Y yo puedo estar aquí pegando Incluso superando más vida Con torbellinos Ok Y esto aparece Para cualquier personaje Sayu puede salir al campo Perfectamente Para que esta habilidad funcione Entonces como puedes apreciar Es una habilidad cómoda A la cual le podemos sacar Muchos provechos Es una ulti Muy bonita honestamente Y es muy cómoda Puesto que No solo puede llegar a hacer daño Sino que aparte Te da una curación Bastante decente Así que bueno Este Que se puede hacer Como puedes usar Sayu Y así es como nuestra pequeña loli Funciona Es muy simple No tiene nada de especial No te la pienses mucho Solo que desafortunadamente Sayu es un personaje Dependiente de ciertas constelaciones Pero como te dije Eso lo veremos En constelaciones Para acabar los talentos Vamos a ver los talentos pasivos Y el primero se llama Déjame en paz Y es que cuando Sayu Causa una reacción de torbellino Mientras está en combate Todos los miembros De tu equipo Y los aliados cercanos Recuperan 300 puntos de vida Además de 1.2 Puntos de vida adicionales Por cada punto de maestría elemental Que Sayu tenga Esto considera Esto importante Mientras está en el combate O sea Si tú activas la ulti Y quitas a Sayu Del combate Este buffo no se activa Pero si tienes a Sayu En el campo Y tu Tejón Daruma Cura Entonces curarás más De manera que Este talento pasivo Se va a usar más que nada Cuando tengas la ruedita Y hagas torbellinos Con la ruedita de tu elemental Es cuando más vas a aplicarlo Y es un talento muy cómodo Para curar gente Solo que Pues a final de cuentas Tiene un cooldown de 2 segundos Sayu no trabajas el segundo Y bloqueas que El Tejón Daruma Invocado por tu ulti Obtiene los siguientes efectos Al curar un personaje Y los demás personajes Cercanos a él Y que estén en combate Recuperan una cantidad de vida Equivalente al 20% De la recuperada Por el primer personaje ¿De qué demonios Me estás hablando? Ok Básicamente Cuando curas a un aliado Los demás curan vida En base a cuánto Se cura ese aliado Y el segundo Es que aumenta el efecto Del ataque Contado por el Tejón Daruma Contra los enemigos De manera que Al ser más amplia En el área Haces más daño A más enemigos Un efecto muy simple Y es más ofensivo Y soportivo Para apoyar a la ulti El último talento Se llama Técnica Yuhu Secreto del Sigilo Y es que cuando Sayu Esté en el equipo La fauna Que vas a escotarte En el mundo No va a escapar de ti Cuando te acerques Ok Cosa muy útil Para atrapar Crisalopteros O usar tu red Esa para capturar Más cosas Para la ulti Muy útil la verdad Y pues ya está Eso es lo que hacen Los talentos de Sayu Es un personaje Muy simple Y pues ya está No hay más que explicarte Así que bueno Vamos a acabar La parte del Teórico Con las constelaciones Y como te dije antes Sayu desafortunadamente Es un personaje Dependente de constelaciones Especialmente de la primera Que se llama Técnica Bultitarea Y lo que va a hacer Es que con esta constelación activa Sayu va a curarte Y va a atacar Al mismo tiempo Ok ¿Te acuerdas de la primera Constelación de Bennett Que hace que tu ulti Te dé el ataque Y a la vez Te cure? Bueno Esta constelación Es lo mismo Pero para Sayu De manera que Si no tienes Este talento Desafortunadamente Vas a encontrar En el problema De que nuestra buena Sayu Pues Bueno Va a ser una cosa U otra Y la va a ser Muy impráctica Así que te recomiendo Mucho la C1 Si tienes pensado Aprender a usar a Sayu La segunda constelación Se llama Fuera de mi camino Y es que La elemental de Sayu Obtiene los siguientes Beneficios Aumenta en un 3.3% El daño de la tornopatada Al pulsar una vez Y al mantener pulsado Para transformarse En una rueda El viento Añade a la siguiente Tornopatada Aumenta en un 3.3% Cada 0.5 segundos De manera que Básicamente Cuando tu tienes Activada tu ruedita Vas a ir aumentando Progresivamente El daño de la patada Que hace con la elemental Siendo que con eso Harás mucho más daño Algo muy útil Para hacer más daño Además de que Bueno En general Haces más Sus daño Con tu elemental Y eso viene muy bien La tercera Lo que va a hacer Es que va a aumentar Tu ulti en 3 niveles La cuarta va a ser Que Cuando Sayu Causa una reacción De torbillino Recupera 1.2 puntos De energía elemental Cada 2 segundos Eso es muy útil Porque te ayuda A recuperar ulti más rápido Pero el cooldown De 2 segundos Es estorboso La queda Te va a aumentar la elemental 3 niveles Y la sexta se llama 5 minutos más Y lo que va a hacer Es que ahora La mayoría de la curación De Sayu Aumente en proporción A su maestría elemental ¿Ok? Especialmente La del tejón De manera que Bueno Por cada que tengas Su maestría elemental Aumenta El daño del tejón En 0.2% Por cada punto Y aumenta 3 puntos La cantidad de vida Que recupera el tejón Por cada punto De maestría que tengas ¿Ok? Entonces Como puedes ver Al tener las E6 De Sayu Es mucho más rentable Buildar la maestría Que buildar la ataque Siendo que antes De que tengas Esta constelación Tu Sayu tendrá Que tener un equilibrio De ataque Y maestría Yo tengo un ataque Más o menos 60 Pero tengo mucha maestría Siendo que bueno Yo ya tengo el equilibrio Desde ahorita ¿Por qué? Porque te recomiendo Que desde el principio La equilibres Porque al final del día Tú tienes tu talento Pasivo Que te ayuda A tener esto Por lo tanto Necesitas maestría Elemental Además de que Sayu hace torbellinos Y los torbellinos Hacen daño Con maestría Elemental Así que al final del día El equilibrio De ataque Más tría Viene siendo útil Desde mucho antes Así que yo recomiendo Que si quieres Tener mucha curación Con Sayu Antes de las E6 Puedes ponerle ataque Pero si le quieres Bien equilibrada Desde el principio Para daño Y curación Recomiendo que le pongas Directamente Lo que viene siendo Maestría Elemental Y ataque Y pues bueno Ya con eso Acabamos las constelaciones De Sayu Y nos queda Abandonar el apartado teórico Para empezar el práctico Y es que le vas a poner A Sayu en equipamiento Para que le saques El mayor de los provechos Y pueda destruir el mundo Con sus superpoderes De tejón Bueno Es muy sencillo Honestamente Y para esto Vamos a empezar Por las ya tan conocidas Armas Y bueno Vamos a ver Es muy sencillo ¿Ok? Y Sayu es muy generosa En ese aspecto Ignoramos estas dos caradamente Y empezamos por 3 estrellas Suponiendo que vayas a jugar Con personajes Pyro y Electro La gran espada Es una buena idea Porque te da maestría elemental Y es la estética secundaria Un ataque básico muy bajo Pero te aumenta el daño Contra enemigos afectados O de Electro O por Pyro Viene bien Carrota del debate Por simple tema de curación Y ataque Le viene muy bien Y pues ya A la mano le sirve Empezando por las 4 estrellas Que si se ponen interesantes Espada de favorios Bien excelente Para que Sayu Tenga mucha más ulti Y pueda curarte más ¿Ok? Y pues ya está Espada del tiempo Por el amor del cielo Si le pones esto No estoy seguro De que tengo planeado hacerte Espada del sacrificio No lo vale Porque Sayu No tiene por qué Tener elemental dos veces Gran espada real Si le pones esto Mira Omitamos el tema Se agrada Yuya Muy buena Porque te da maestría elemental Y si juegas con personajes De hidro O personajes de electro Aumentas el daño Contra ellos Gracias a la pasiva Te da 165 puntos De maestría elemental Y 510 de ataque básico Siendo una rueda Muy buena para Sayu En composiciones De ciertos elementos Como lo son Hidro y Electro Pero a tipo arcaico Le viene excelente a Sayu Porque te da muy buen ataque básico Y mucho ataque porcentual Haciendo que con esto Sayu cure más En función al ataque Muy muy buena Arma en general para ella Sombra blanca No Peñazo oscuro Desperdiciar en Sayu Médula de la serpiente Desperdiciar en Sayu Argento es la área de las nieves No Espada alítica No Hacenato del Katsuragi Puede ser por la recarga Y recuperar ulti Y no lo descarto Por ahí es la razón Que la espada de Favonius Rey de los mares Te da mucho ataque porcentual Y la pasiva aumenta el dinero De la ulti Puede ser interesante Pero no es algo más ofensiva Que también cure bastante Rey del mal Lo mismo que el rey de los mares Espada real Del bosque Puede ser interesante Porque tengo entendido Que te da recarga de energía Y eso te funciona Para poder recuperar ulti Pero su pasiva No te ayuda en nada Porque implica reacciones dentro Maharia Aquamarina En mi opinión personal La mejor arma Cuatro estrellas Que le puedes poner a Sayu ¿Por qué? Porque básicamente Te va a dar maestría elementales De este caso secundaria Y básicamente Su pasiva va a ser Que tu ataque aumente Después de cierto tiempo En base a tu maestría Y que aparte Vas a poder compartir Un porcentaje De ese bono de ataque Recibido por esa maestría Siendo que con esta arma Sayu se vuelve muy ofensiva Y ayuda a ser técnicamente Un support del equipo Una arma muy cómoda A la que Sayu Le puede sacar muchos Muchos provechos Honestamente Una arma muy buena Que vale la pena conseguir En el banner Justo con las demás armas De ese tipo Como la luz lunar De cintos Y pasando a las armas Cinco estrellas Que no sé por qué Le pondrías Un arma cinco estrellas Pero bueno El loguido celestial Es interesante Porque te da recarga De energía Y aparte te da Porrón de ataque básico Lo que se traduce En más ulti Y se traduce En más ataque Además de que también Su pasiva te da Daño total Así que bueno Viene bastante bien Para Sayu Pero pues Meh Hay mejores opciones Lápida de lobo Excelente para Sayu Por el extremo ataque Que te da Lo que implica Una cantidad de extrema De daño Y curación Espada de la desidia Por las composiciones De las que se juega Sayu Que no implican escudo O sea La enorme mayoría Yo no se la pondría Por la pasiva Pero te da mucho ataque Y eso hace que Sayu Sea muy ofensiva O de los pinos No porque Sayu No se juega daño físico Espadón corrirojo Desperdiciada en Sayu Y pues bueno Si quieres un top de armas Sin contar cinco estrellas Tu mejor opción Por mucho Es la Majaria Aquamarina Ok Es la más útil Y la más práctica Como top uno Te la pongo Como top uno También te voy a poner La cegadora de la lluvia Porque te da ataque Y te da maestra elemental Muy muy útil Entonces bueno Son armas que ayudan mucho El equilibrio Ataque maestría Como top dos Te voy a poner armas de ataque Como lo vienen siendo El rey de los mares El rey del mal Que vienen muy bien Y el protipo arcaico Siendo rey del mal Y de los mares Mucho mejores que el protipo arcaico Por el tema del daño que te dan Y aparte Por la utilidad de la pasiva Ok Y finalmente Como top tres Te voy a poner armas de recarga Por si quieres una ulti Empocada a tirar Muchas veces su ulti Como van a ser La espada de Favonius Y el asesinato del Katsuragi Ok Cualquier arma que le pongas Sayu Está bien Pero yo recomiendo Que te enfoques en la maja de acuamarina O en la cegadura de la lluvia O bien Alguna de las de ataque Para tener bien equilibrada a Sayu En lo que a curación y daño se refiere Y pues ya está Con eso acabamos las armas de Sayu Y únicamente nos queda ver La build de Sayu Como vas a buildear a Sayu Es muy sencillo Y solo tienes una sopa Sayu la vas a jugar Con cuatro piezas de sombra verde Ok Porque Es la mejor opción en general Y tu dijeras Pero oye es un healer ¿Por qué no la puedo jugar a healer? Ahora te explico por qué No le pondría ni de esa llamada Ni para la osánica Pero bueno Vamos a hablar primero de esto Dos piezas te van a dar Este daño en emo 15% Más daño para Sayu Y cuatro piezas Van a aumentar el daño de torbellino En un 60% Dependiendo del tipo elemental Que tenga Disminida la resistencia elemental De lo correspondiente al oponente En un 40% Cuando es un torbellino Con hidropeiro Crio y electro Vas a reducir defensas Al elemento con el que ha hecho torbellino Cosa que viene excelente El mejor set para la mayoría de anemos De manera que con esto Harás mucho daño de torbellinos Lo que implicaría Mucho daño para Sayu Y con mucha curación de Sayu Se basa en hacer torbellinos Contra los enemigos Para generar vida a los aliados Pues viene muy bien Para hacer daño en general Así que es una Muy buena idea Ponerle a este set Además de que bueno Baja resistencias Y eso viene de perlas ¿Ok? Otro set que le puedes poner a Sayu Si le quieres llevar Muy cureta Es llevártela Con dos piezas de sombra verde En una build universal de anemos Enfocada a curación De manera que aparte De dos sombra verde Te vas a llevar Dos de perla oceánica Puedes cambiarlas de sombra verde Por otras de doce llamada Para que Sayu cure muchísimo más O puedes cambiarlas Por gladiador Reminiscencia Ecos de sacrificio Deseo sin abrio Para poder darle Ataque Y darle Boro de curación Otra cosa que puedes hacer Es darle ataque Y maestría Poniéndole dos de gladiador Reminiscencia Y eso Y ponerle dos del errante O dos de lo que viene siendo Sueños aureos Para que dos piezas Te den ataque Y dos piezas Te den maestría elemental De manera que puede llegar A ser útil Solo que al final de cuentas Esta build de utilidades Se vuelve un poco incómoda Porque al final de cuentas Sayu no hace nada más Que curar Pero si tú le pones El set de sombra verde Ya hace mucho más que eso Así que bueno Aunque al final de cuentas Le puedes poner esas opciones Sayu acaba siendo más útil Teniendo el set de cuatro piezas Sombra verde Porque es donde aporta más Siendo que los demás Aunque pueden funcionar No van a llegar a ser Tan útiles como este Así que como puedes ver Es una build muy sencilla En la cual Aunque te pueda recomendar Otras cosas Sombra verde Acaba siendo la mejor opción Y pues bueno ¿Qué le vas a poner en cada pieza Para que Sayu pueda salir A destruir el mundo? Bueno Tu flor va a tener vida plana No te preguntan Tu flor va a tener ataque plano No te preguntan Tu reloj va a tener Ya sea maestría O ya sea ataque Va a depender Como quieras jugarla Te digo A mí me gusta tener Desde el principio El equilibrio maestría-ataque Entonces yo le pondría Maestría elemental Pero si le quieres poner ataque Está bien Tu Kalis tiene que tener Maestría elemental Esto no es cuestionable No le pongas daño a Nemo Porque no lo vale Así que bueno Ponle maestría elemental Es lo que yo más recomiendo Y tu corona va a tener Probabilidad de daño crítico Según lo necesites Yo digo que devuelve Tallas por probabilidad crítica Para facilitar equilibrio Pero si quieres Puedes irte directo Por maestría elemental También es una opción sólida Así que ya sea Probabilidad crítica O maestría Son opciones muy sólidas Para nuestra buena sangre ¿Ok? Y pues bueno Ya con eso dicho Que le vas a poner En subestats Vas a buscarle Probabilidad crítica Maestría elemental Recarga de energía Ataque porcentual Y de extras Daño crítico Y... Creo que ya Ya sale defensa Vida O ataque plano Pues ya mis condolencias Directamente ¿No? Y pues ya está ¿No? Eso es la build De Sayu como tal Y pues ya con la build Vista que es muy rápida Muy fácil Vamos a ver Cómo puedes llegar A jugar a Sayu Y la primera Es una composición Mono elemental Cualquiera ¿Ok? En este caso Te la estoy identificando Con Electro Pero puede ser bien Cualquiera de las Vistas elementales Que existen ¿No? Dígase una build Con Piro Una build Con lo que sea ¿No? Y pues Sayu Va a ser básicamente Un healer Que va a estar ahí Siendo feliz Y metiendo Sombra verde A los enemigos Para que puedan Hacer daño De Electro Más fácilmente ¿Ok? Eso es lo que Tiene de chiste No es tan relevante Como tu digas No pensar Y pues ya está Ahora sí que para Las composiciones elementales Sayu va a funcionar De la misma manera Diciendo que bueno Si es otro grupo enemigos Puedes empezar con Sayu Y si no le daña A todos con tus torbellinos locos Y una vez termines Pues le haces tu patada Para curar gente Y te puedes apegar Con tus aliados Para poder hacer daño ¿Ok? Esta composición Mono elemental Como te dije Funciona para literalmente Cualquier equipo Mono elemental De la misma manera ¿Ok? En esta ocasión Pues yo llego completamente Full eléctrico ¿No? Pero bien podría cambiar A Kuki por Bennett Si yo quisiera Para más daño ¿Ok? Y pues bueno Para una vez Monopiro Por ejemplo Te puedes llevar a Diluc Te puedes llevar a Shangming Y listo Tienes un Monopiro Si la quieres llevar Monocrío Te puedes llevar A una Yaka Y una Rosaria O una Yaka Y una Shenge O una Rosaria Y un Kaeya O un Kaeya Y una Yunchongyun O una Rosaria Y un Chongyun Vamos a simplificarte Por otro Kaey Y Chongyun Para no hacerla de jamón Y bueno Puedes cambiar este brother Por Kokomi Si quieres Para que congele Por una Bárbara O por un Shinkyu Y listo Tienes un Permaprocess ¿Ok? Con Monocrío Enfocado a Con Sayu Como Healer Y como Sombra Verde Si lo quieres para Hydro Bueno Te puedes llevar a Tartaglia Y te puedes llevar a Yelan O Tartaglia Y Shinkyu Si quieres ¿Ok? Y sigue siendo útil Y aquí en lugar Se puede llevar igual a un Ben ¿Ok? Y esto también funciona muy bien Para Elementales Sayu también viene muy bien En equipos Que impliquen Un Healer General ¿No? Por ejemplo Yo puedo llevármela Con este equipo Que ves aquí En lugar de llevarme a Yin Le puedo llevar a Sayu Sin ningún problema Y tiene exactamente El mismo rol Aquí me puedo llevar a Sayu En lugar de Bennett Y si tengo el arma Esta que te enseñé Del banner Que es la que más te recomendé Pues le das también ataque A los personajes ¿No? Todo viene muy bien Te la puedes llevar aquí Perfectamente con Elo Y Shabun Raiden De manera que va a ser tu Healer Y puede bajar resistencia Al Electro Cosa que viene bastante bien ¿Ok? De manera que también Puedes ponerle otra buena Sayu ¿Ok? Y va a funcionarte bien ¿Ok? Otra cosa que puedes hacer Es llevártela para Básicamente una vida Mono a Nemo Enfocada a batería Con Xiao Si no tienes una sacarosa Subida O te da para subirle Y que usa yo Pues bueno Puedes llevártela Como batería Para el Xiao ¿Ok? Solo que bueno En este caso Pene Dará que hagas Torbellino y Sepiro Para curar gente Y hacer daño Y pues bueno Con esto mantendrás Vivo a Xiao Además de que también Le darás batería Aunque no es tan práctica Como sacarosa Y en este caso Quizá la espada de sacrificio Sea una buena idea Y pues debes Pues te la puedes poner aquí En esta combinación Pues con Raiden En lugar de llevarte a Kazuha Te puedes llevar a Sayu Pero considera que es mucho Más imprático Porque no te da El bono elemental de Kazuha Y pues bueno En este caso pues Pues bueno Aquí ponemos un ejemplo bien Y bueno Aquí tampoco Te funciona muy bien Y pues te digo Ya ahora sí que Va a depender De tu creatividad Porque en general Sayu se usa en cualquier lugar Donde quede un personaje De sombra verde Solo que como ella No tiene la capacidad De juntar enemigos Pues se vuelve un poco complicado Encontrarle buenos lugares Pero al final del día Puede que ayudar Y Sayu sigue siendo Un personaje Que aporta bastantes cosas Entonces pues bueno Creo que podemos dejarla bien Por aquí Con algunos buenos ejemplos De que es capaz de hacer Considera que Sayu Es mejor Contra enemigos Multitarget O sea contra muchos enemigos Por su habilidad elemental Y es donde ella Más llegará a brillar Y contra un solo enemigo Honestamente No recomiendo que te la lleves Porque bueno No hará tanto daño No será tan útil Y bueno Ya con eso pues Acabamos la guía de Sayu Es un personaje muy bonito Muy divertido de jugar Útil y práctico Y con las armas que han salido Pues honestamente Sayu ha tenido un buen subidón Y es más útil Que antes Así que bueno Es un personaje divertido Muy bonito Que vale la pena tener Espero que la guía Te haya gustado Que te haya parecido completa Si crees que me faltó algo Eres libre de dejarlo En comentarios Y pues ya está Espero que te sirva Y nos veremos En una próxima guía Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!